Y así es, tenemos un invitado muy especial que hacía día estábamos detrás de él y ya lo logramos, el señor Kepa Muchastegui, actor, director, un dramaturgo importante de este país, que aunque tiene aspecto europeo, pero es más colombiano que todo, y me da mucho gusto que nos recibiera en esta casa tan linda. Muchas gracias, Kepa. Que fue Betty la Fea, que usted hace del papá de Armando, el dueño de Comoda. Así es que se llamaba, ¿verdad que sí? Sí, 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 don Roberto Mendoza. Don Roberto Mendoza. ¿Ese personaje le debe mucho a usted, don Kepa? Sí, la pregunta es si me debe él a mí o si yo le debo a él. Lo sos. Porque sí, yo le debo todo, pues mucho, ¿no? Es decir, yo no era tan famoso, digamos, antes de hacer eso, aunque había hecho alguno que otro papel interesante, notoriamente cuando arranqué a hacer televisión después de haber sido un teatrero pulsa durante 20 años. Que es lo suyo, ¿no? El teatro, mayormente. Pero es lo mío. Pero de todas maneras, finalmente mordí al anzuelo y caí en la trampa, también la delicia de la televisión, haciendo un personaje de un inquisidor en tiempos de la colonia en Cartagena de Indias. ¿Y cuál novela fue esa? Se llamaba La Pezuña del Diablo. Pero esa creo que internacionalmente nunca salió. Pero acá sí, acá en Colombia sí tuvo mucho éxito. Mucho éxito y el personaje mío, que era un personaje de un inquisidor malísimo, es decir, pero triplemente malo. Sí, gustó mucho, extrañamente. Claro que cuando viajaba en bus, me daban paraguasos y me insultaban. Pero al mismo tiempo también me querían, porque les gustaba mucho mi manera de actuar y mi manera de decir. Años después, después de haber hecho varias cosas, más que todo como director, no tanto como actor en aquella época de telenovelas y de teatro, seguí con eso, pues Fernando Gaitán, que en paz descanse. El escritor de Betty. Sí, el escritor de Betty, me llamó, me ofreció este personaje de Don Roberto. Yo en ese momento iba a empezar a dirigir casi que simultáneamente una novela que se llamó Pobre Pablo. Esta también fue muy famosa. También fue famosa, pero entonces yo le pedí a Fernando, le dije, Fernando, muchas gracias por el honor que me haces de invitarme a intervenir en esta novela, pero escríbeme poco, porque es que no voy a tener tiempo de estar en las dos cosas. Entonces me dijeron, no, no, tranquilo, yo te mando para Londres de vez en cuando. Y efectivamente fue lo que hizo. El personaje de Don Roberto viajaba con cierta frecuencia con su mujer a Londros y volvía a regañar a Armando porque le iba muy mal en el negocio. Álvaro era un loquito, Armando. Total, total. Hasta que se encontró con Betty la fea. Sí, a bello, pero en un descabellado absoluto. Así fue. Entonces me tocaba eso. Pero entonces, Fernando me escribió unas escenas absolutamente memorables. Sí. Notoriamente, yo que recuerde así, tres. Una, que fue cuando yo convenzo a Betty de que siga con Ecomoda, que no nos abandone. Exacto. Otra, en que convenzo a la novia o exnovia de Armando, Natalia Ramírez, la actriz, a que siga vinculada de Ecomoda, a pesar de los celos y la mala situación que experimenta. Esa fue muy linda. Y el mensaje que usted le da a ella, yo recuerdo impactante lo que usted le dijo. Sí, con el papá, ¿cierto? Sí. Y referente al papá que era socio nuestro. Exactamente, exactamente, y que siga siendo esa niña que llegaba del colegio. Correcto. Me acuerdo del texto, miren. Sí, sí, muy bonita. Porque fue muy lindo lo que usted le dijo y se sintió muy auténtico, ¿sabes? Sí, sí, con Betty también. Ajá. Y la otra, la tercera escena que recuerdo con mucho cariño fue una que escribió Fernando para el papá de Betty y yo. Ajá, que es otro gran actor también. Claro, Jorge Herrera, en la que él se robó el show por completo, porque era supremamente divertido. Él es divertido. Muy divertido, ese señor. La señora era él tratando de convencerme de que no echara yo a Betty, cuando yo lo que quería es que Betty se quedara. Se quedara, incomoda, sí, total. Pero era muy divertido por eso, porque él prácticamente no me dejaba hablar. Es decirle, pero señor, yo quiero, yo quiero decirle, pero no me dejaba hablar. Él seguía y seguía. Qué bonito, qué chévere. Ay, gracias por contar esas anécdotas tan lindas. Sí. Dice que estoy emocionada, porque, mire, si usted no se imagina lo importante que fue esa telenovela para América Latina, y en especial para República Dominicana. Y mire, y esa novela fue un toque de queda. Eso fue la locura. Yo no sé, no recuerdo bien si fueron algunos de los actores a la isla, pero eso fue la locura, esa novela. Esa telenovela fue el país entero. La isla entera veía esa telenovela. A nivel mundial. Sí. Es que esa fue una idea absolutamente magistral de parte de Fernando, ¿no? Sí. Porque todos, todo el mundo, nos consideramos algo feoso. Claro que sí. Todos. Algo feo tenemos. Todos tenemos algo que no nos gusta. Así es. La nariz, el ojo, la corpulencia, la estatura. Siempre todos tenemos algo de feo. Así mismo es. Para nosotros mismos. Entonces, eso hizo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, se identificara con ese personaje muy íntimamente. Así fue. Fue una identificación absoluta con la, entre comillas, fealdad de Betty la Fea. Y entonces todos experimentamos, en plural, hacia ella un inmenso cariño, ¿no? Y una inmensa afinidad. Sí. Y eso fue lo que hizo que tantos millones de personas alrededor de todo el mundo vieran esa telenovela. Sí. Y otro elemento que no sé si usted me va a desmentir ahí, el elemento de la moda. De ahí en adelante, Colombia se convirtió en un referente, que el mundo no sabía que tenía esa expertise en los textiles y toda esa producción textil que hay de ropa en este país. La ropa interior, las fajas, todo eso generó también como una economía en Colombia que no se conocía mucho. Sí, pues yo creo que sí se conocía, pero de comoda, como que propulsó todo eso también. Fue por muchos lados todo un éxito, pues una idea maravillosa. Te cuento, Carol, que yo pertenecía al canal RCN, que fueron los productores de esta telenovela. Llevaba ya años trabajando con ellos. Y para cuando vino la idea de una fea protagonizando una telenovela, el canal entero, las directivas, dijeron no. Se volvieron locos. Exacto. ¿Cómo se te ocurre, Fernando, que una fea vaya a protagonizar una novela? Por Dios. Fernando tuvo a bien insistir muchísimo y pelear por su proyecto hasta que accedieron, pero le dijeron presupuesto muy bajo, Fernando. ¿Quiere decir que a usted le pagaron poco? No, no tanto eso, pero sí un solo set en muy poquitos exteriores. En la Casa Azul. De hecho, yo vivo en Teusaquí, yo quiero que sepa. Vivo cerquita de la casa donde se grabó, donde vivía Betty. Pero era un estudio, era un set y apenas al principio dos o tres exteriorcitos cada cinco capítulos. Dios mío. Si me entiendes, era un presupuesto bajo. Claro que eso, con el éxito que tuvo, fue subiendo tanto en lo que mencionas, por supuesto, los salarios de los actores. El mío no lo modificaron, el mío quedó el mismo. Pero sé que a los demás, a Betty misma, a Armando, a la mona, a la rubia, a la peliponía también. A la cepeda. Sí, claro, claro. Descibieron sustancialmente los salarios porque fue un éxito absolutamente impresionante. Total, qué bueno. ¿Usted hizo alguna otra serie con Fernando? ¿Con Fernando? No, 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 fue solamente ese trabajo. Ya te digo, es que yo, pues la actuación la tenía ahí también, pero yo era más director en ese tiempo en que compartí RCN, el canal, con Fernando. Y yo era más director que, entonces hice muchas telenovelas y series para televisión dirigidas por mí, pero no actuaba tanto. Exacto. Últimamente, dada mi edad, ya no logro obtener tanto trabajo como director. Entonces sí encuentro, pues esporádicamente trabajo más como actor, que es lo normal, ¿no? Es decir, yo quería preguntarle eso, también era de las preguntas que tenía en mi cabeza. Porque yo no sé si a la memoria me falla, pero yo sé que hubo una situación de que usted hizo un comentario y eso se volvió como una cosa viral y después usted dijo, no, es que yo no estoy diciendo que yo me estoy muriendo de hambre. Al contrario, y puedo dar testimonio de que tiene una casa muy hermosa, quiero que sepan, y además con su señora y todo, se ve un ambiente muy bonito. Claro, es difícil, es decir, llega un momento en la vida de un actor, de un director que merma mucho el trabajo. Porque yo le pongo el ejemplo de Al Pacino, por ejemplo, en Estados Unidos. Al Pacino ya tiene 80 y todavía sigue actuando. Total, claro. Y cuando Al Pacino saca algo, todos vamos al cine. Sí, sí, señora. Entonces, ¿cómo lo hacemos en América Latina? Lo mismo me pasa a mí. Cuando yo hago algo, todo el mundo me ve. Exacto. Sí, claro. Lo que pasa es que la ley de vida dice que cada vez se escriben menos personajes para viejos. ¿Por qué? Usted como director y como un hombre de las artes. Sí, pero porque la juventud viene de atrás empujando y el público es más joven cada vez y pide, sin pedir, pero pide tácitamente, también que los protagonistas sean jóvenes. Sí, pero por ejemplo, la mamá, el papá, los abuelos, ¿tienen que ser viejos? Sí, claro, pero hay pocos. Hay pocos personajes en la proporción. En una novela, hace poco, es hace un año más o menos, yo terminé de actuar en una novela que se llamaba La nieta elegida. Esa no la vi. Sí, bueno. Los abuelos éramos Consuelo Luzardo y yo. Ah, y es una gran actriz también. También una gran actriz, que nos conocemos desde niños más o menos. Sí. Entonces, pues sí, hicimos unos papeles muy interesantes y estuvimos prácticamente siete o ocho meses trabajando, con muy buen trabajo, pero a partir de ahí ya vino el vacío. Antes de eso yo había hecho una participación en Bolívar y otra participación en La Reina de Indias y El Conquistador. Ah, esa está en las plataformas de streaming. Están en Netflix. Sí, están en Netflix. Sí, claro, claro. Esa es buenísima. Sí. Usted estuvo en esa. Yo estuve en esa, en el papel de Fray Bartolomé de las Casas. Pero este estuvo por República Dominicana, Fray Bartolomé. Pero por supuesto. Pero fue de los que llegó, de los frayles que llegó primero. Pero por supuesto. Y cómo Fray Bartolomé llega acá, yo no sabía esa historia. Claro, él llega a Colombia. Es decir, después de Dominicana viene. Sí. Oigan, dominicanos, ¿eh? Creo que no solamente viene de allá, sino que termina allá. Es decir, él tuvo un tiempo acá. Y se regresó a la isla. Es correcto. Claro, él es uno de los frayles que hizo muchas cosas por la isla. Es decir, en esa época de las costillas. Los indígenas, la población indígena. Exacto, fue un protector de los de la otra. Lo contrario a los primeros que llegaron, que tú sabes que mataron a muchos. Pero mucho, claro. Exacto. Él fue de los protector, claro. Sí, sí. No sabía que había llegado acá. Entonces, usted hizo de Fray Bartolomé de las Casas. Lo hizo de Bartolomé. Oigan, dominicanos, este señor hizo de Fray Bartolomé de las Casas acá. Por favor, vean, vean, vean. La reina de ella es el conquistador. Sí, y el conquistador en Netflix. Es muy bonita, es muy bonita. Y ahí aparezco como monje. Ajá. Sí. Aquí hay una anécdota, si quieres. Un pueblo llamado Santa Fe de Antioquia, yo no sé si tú lo conoces, que queda de Medellín más o menos a hora y media por una autopista muy bonita, que es un pueblo colonial muy antiguo, donde hacen temperaturas que rayan los 40, 42 grados. Más caro, como si estuviera en Arabia, pero ya. Mucho calor. Verdad. Y el vestuarista que diseñó mi vestuario para esta telenovela, no se le ocurrió otra cosa que hacerme un manto, pero tejido en lana virgen de oveja marrón. Pero eso es muy caliente. Por eso. Eso se derritió. Yo me iba derritiendo, yo me iba deshidratando completo. ¡Qué abusivo! Sí, total, total, lo maldice bastante, aunque lo quiero mucho, Diego Guarnizo, un gran diseñador. El diseñador, lo amo a Diego Guarnizo, pero ahí me desanima Diego Guarnizo porque hacerle esa maldad a usted. Gran diseñador, pero sí, me dice una cosa espantosa. Lo he entrevistado a Diego Guarnizo, me parece un hombre encantador y conoce muy bien también la cultura dominicana. Ah, sí, me imagino, no sé. Sí, la relación con Lomo-Dominicana es muy poderosa. Sí, sí. Es decir, hay mucha empatía, hay mucha solidaridad, somos parecidos. Los pueblos caribeños, al fin. Sí, sí, claro, claro, claro. Incluyendo a la gente de acá del centro, como yo sé que es usted, tiene su gracia caribeña y por eso yo creo que hay mucha armonía y mucha, muy buena relación, ¿no? Sí, Diego Guarnizo, yo lo conozco de verdad y sí de niño. Porque en una novela que yo dirigí, que fue también muy importante, muy famosa aquí en Colombia, que se llamaba La Casa de las Dos Palmas. Sí, esa también fue muy famosa. Eso fue un éxito colosal que todavía la siguen dando y repitiendo, sobre todo en la zona donde se grabó, que fue en Antioquia, que era de la época de la colonia, ¿no? Cuando llegaban estos fundadores a fundar pueblos y a poblar las regiones, era muy, muy bonita y se hizo también ahí en ese pueblo que te digo, en Santa Fe de Antioquia. Me voy a dar una vuelta por allá. El diseñador de la escenografía y el vestuario que tenía en aquella época era también un costeño maravilloso que se llamaba Iván Martelo. Él, desafortunadamente, ya murió, pero su discípulo, su ayudante era Diego Guarnizo. Entonces, si tú vuelves a hablar con Diego en alguna oportunidad, pregúntale por la relación conmigo. Y de La Casa de las Dos Palmas. Y de La Casa de las Dos Palmas. Él se acuerda con muchísimo cariño porque ahí fue donde él arrancó, convirtiéndose ahora en el gran diseñador y gran vestuario, gran escenografía. Y además es una gran persona, igual que usted sí, sencillísimo, pueblerino, como dice él, espectacular. Mira, maestro, ¿tiene proyectos cercanos que pueda contar? Pues, estaba viviendo, últimamente estaba viviendo otro bache de esos y también publiqué hace poco en mi canal de YouTube porque desde la pandemia decidí convertirme en YouTuber. Muy bien. Yo tengo un canal de YouTube. YouTube a las, no se dice los años. Sí. O sí me lo quiero decir. Público de poesías, de poetas famosos, textos de novelistas famosos y muchas anécdotas de todo esto que estamos hablando sobre todo lo que he hecho en la vida con todas mis pilatunas y mis no pilatunas. Sí, ¿su vida? Sí, mi vida. ¿Y cómo se llama ese canal de YouTube? Se llama youtube.com slash arroba quepamu. Quepamu. M-U. Quepa es con K, para que la gente sepa. Quepamu. Arroba quepamu. Ah, quepamu. Ahí lo vamos a ver y lo vamos a escribir también en el texto para que la gente lo siga. Sí, sí, buenísimo. Me parece excelente porque sí, tiene una muy buena sintonía. Tengo 17 mil suscriptores y pues me sigue mucha gente y me hacen muchos comentarios. Cosa curiosa, la gente habla mucho más cuando publico algo referente a Betty la Fea, que también he publicado como 4 o 5 videos referente a anécdotas de cosas que no sucedieron durante la grabación, me habla mucho de la voz, más que de la presencia y todo eso. Me dicen, no, es que su voz es absolutamente increíble. Una voz muy educada. Sí, entonces les gusta mucho. Eso. Quepamu. Ahí la gente lo va a seguir ya y va a ver todo lo que usted publica ahí y futuras cosas que yo sé que van a seguir llegando. Fuera de eso, no, no, he tenido un bache, como te decía, entonces publiqué uno, un video que se titulaba Mecenas, cortico, pero tuvo un boom también así, en un solo día creció el número de visualización de 300 al 16 mil, una bestialidad pues fue un, en el que decía pues otra vez, desafortunadamente estoy sin trabajo, estoy buscando, pero entonces hubo una serie de reacciones positivas y de ofertas de trabajo que en este momento ya acepté una con un canal gubernamental, digamos, se llama Canal 13, aquí, en el cual voy a hacer lo que estás haciendo tú conmigo. ¿Vas a entrevistar personales? Voy a reunirme para charlar con toda esa cantidad de gente con la que yo he trabajado, ya sea como actor o como director a las cuales he dirigido y gente con la cual tenemos muchas anécdotas de grabaciones y de encuentros y desencuentros que hemos tenido de pronto en la vida. Claro. Sí, por ejemplo, una de mis invitadas que no sé si va a aceptar, pero que quiero invitarla de todas maneras es Amparo Grisales. Por favor, me avisa. Claro, porque yo con ella hice los pecados de Inés de Hinojosa. Esa fue universal también. Los pecados de Inés de Hinojosa anduvo el mundo. Sí, señora. En República Dominicana la vimos. Yo era el encomendero Pedro Bravo de Rivera, que era su último amante y por culpa de ella, de doña Inés de Hinojosa, tanto la ahorcaron a ella como a mí me degollaron. Ay, Dios mío, qué tragedia. Esa conversación va a estar muy buena. Claro, claro. Entonces tenemos una serie de cuentos ahí de los cuales además nunca hemos hablado. Sí. Pero sí, claro. Los pecados de Inés de Hinojosa. Tremenda serie esa, maestro. Gracias por recordármela, porque no la he recordado. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. El personaje ese mío también fue muy interesante. Por supuesto, el de Amparo, delicioso. Ahí estaba también Margarita Rosa de Francisco, a la cual también quiero entrevistar. Por favor. O estar, o comentar. Con Margarita yo hice otra serie no tan famosa y no tan buena, que no resultó tan buena, que se llamaba Puerta Grande. Esa no la... No, que era sobre la vida del torero colombiano César Rincón. Ah, sí. Que era sobre todo. Sí, sí, sí. Y entonces era para un público un poco reducido, porque la inmensa mayoría de la gente reacia a los toros. No le gustan mucho los toros. Sí, eso es verdad. Entonces, pues, era de poco público. Sí, sí, así mismo es total. Maestro Kepa, yo me quedaría tres días hablando con usted. Yo también. Escuchándole con tantas historias tan hermosas. Díganme si no es un lujo tener personajes como eso. Tantas cosas que me tocan cubrir a mí, no, que no son tan agradables. Tener personajes como el maestro Kepa a muchas teguis. Sí. Ese apellido me cuesta. No, no, para nada. Está perfectamente bien dicho. Ay, qué bueno. Tenerlo realmente es un honor. Escucharlo hablar con esa voz tan educada, tan profunda, tan varonil. Usted sabe, ¿no? Sí, sí. Y además, escucharlo decir todas esas cosas lindas y ser tan generoso en esta conversación. Muchas gracias, maestro. A ustedes, Carol, por favor, a ustedes y a su país entero y a todos los que nos vayan a ver. Sí, en toda América Latina. En Latinoamérica, qué maravilla. Así mismo. Y algún día espero todavía poder visitar tu lindo país. Yo lo espero. Yo espero que vaya a cualquiera de los destinos que tenemos allá en la isla. Perfecto. Muchas gracias. Este maestro encantador, Kepa Muchastegui, nuestro invitado de hoy, en esta conversación amena, generosa, entretenida y divertida. Maravilloso.